Mal. Fatal, fatal, porque lo que sí que es cierto es que estamos ante el enésimo intento de los independentistas de desprestigiar al Estado, estamos ante un gobierno que es rehén del independentismo y que ante unos hechos que aún no están probados, pues el gobierno se ha arrodillado y no ha perdido ni un minuto para enviar allí a su ministro Bolaños, nada más y nada menos, que a sentarse con una consejera del gobierno catalán, en un momento que es especialmente importante para los independentistas porque, como bien estábamos escuchando, estaban perdiendo minutos en los telediarios y al final esto no deja de ser una trama de espionaje con ramificaciones internacionales que tiene mucho morbo periodístico. Esto les va a permitir recuperar oxígeno, les va a permitir mostrarse otra vez como el independentismo unido y intentar ganar tiempo también, a ver si mientras tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre Puigdemont y el nacionalismo catalán empieza a recobrar un poquito de fuerza porque las cifras decían que ya estaban en el 38% de los apoyos y esto les va a permitir ganar un poquito de fuerza, de espacio mediático que es lo que están buscando. Y, bueno, una vez más, pues la imagen lamentable de ver cómo el gobierno se arrodilla ante el independentismo con tal de sostenerse en el gobierno. Bueno, lo primero que hay que decir que...